Es como un sueño hecho realidad, pero aparte un sueño que yo pensé que era realidad, que yo no había anunciado, yo pensé que el cine no iba a ser para mí. Fueron muchos años que yo me dediqué a la comedia, traté de posicionar en el cine hace muchos años, no salieron las puertas, y me dediqué a hacer comedia, a hacer la Buñalucha, que muchos no conocen, y lo hice con mucho gusto, y pensé que el cine no iba a ser para mí. Y ya cuando le he dado un carpetazo, de pronto se empezaron a abrir las puertas en cine, y bueno, era para jornar un protagónico en cine, y todavía no había dicho antes de salir en Guapa, entonces muchísimas gracias. Siempre, la comedia siempre es complicada, siempre es difícil, pero creo que aquí, claro, no me dejará mentir, porque también es una persona que, al igual que yo, se ha tenido que ir abriendo paso en la vida, con el público en vivo, en la comedia, y entonces, bajas de noche de piso, tienes noches malas al ser regla de la gente, a veces no se ríen, y empiezas a desarrollar un sentido para la comedia, para ser regla de la gente, timing, y aprendes como a transmitir todo lo bueno que puede haber en tu corazón, en tu voluntad, hacia la mano, para saber si eso lo va a ayudar al público.